¡Bienvenidos, amigos de Wonderwood, a Laberinto Encantado de Sabana! ¡Qué emoción! ¡Bravo! Yo, su experta en laberintos, Gabriela Gassel, quiero explicar de qué se trata esto. ¡Perdón por la tardanza! ¡Hola, Gabriela! ¡Hola! Lo siento, estaba probando algunos nuevos peinados con Ophelia. Y yo estaba probando algunos estilos con Lazy, con Rapid Feathers y... ¡Oigan! ¿Dónde están Rapid Feathers y Flapper? ¡Llegamos al laberinto! ¡De acuerdo! Y creo que Gabriela habla del Laberinto Encantado con nuestras nuevas amigas de Wonderwood. Sí, como les decía... ¡Hemos escuchado muchas cosas buenas de ustedes! ¡Bienvenidas, Bri, Felicity y Danesa! ¡Mucho gusto! ¡Hola! Muy bien. El Laberinto Encantado es su última tarea antes de ir al Jardín Mágico Centelleante. Y el objetivo de esta tarea es encontrar la rosa dorada. ¡La rosa dorada! ¡Genial! Es una rosa encantada que usamos cada año para iluminar las flores y declarar el inicio del festival. ¡Guau! ¡Hagámoslo! ¡Sí, adelante! Pero este laberinto puede estar lleno de sorpresas. Así que prométanme que tendrán cuidado y que estarán juntas, ¿sí? Prometido. Está caliente y seco y solo quiero... ¿Qué es lo que quiero? Ah, ¿agua? No. Lo que quiero es líquido. Y frío. ¿Agua? No. Es... Ya saben. ¿Qué es lo que quieren cuando su boca está seca? ¡Agua! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Eso es! ¡Es un cono gigante de helado! ¡Bri! ¡Chicas! ¡Ya casi alcanzo a tocarlo! ¡Bri! ¡Regresa! ¡Se está acercando! ¡No se está acercando, Bri! ¡Nos estamos acercando! ¡No lo creo! ¡Solo un poco! ¡Más! ¡No! ¡Esmeralda! Debemos encontrar la rosa dorada para ayudar a nuestros amigos con el Festival Espectacular de Sony Sabana. Creo que es de lo que Esmeralda estaba hablando. Sony Sabana. Donde las cosas no siempre son lo que parecen. ¡El helado no es real! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Eso es! Espera, juntas, en equipo. ¡Guau! ¿Qué? ¡Increíble! ¡Lo hiciste, Felicity! ¡No! ¡Todas lo hicimos como equipo! ¿Están listas para ver el Jardín Mágico Centellante? Empiezo a creer que hay muchas más cosas en Sony Sabana de las que podemos ver. ¡No! 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 ¿Estás segura de que se van? Está bien, Kiba. Estoy segura de que lo lograrán. Creo que ella tiene dos pies izquierdos. Tal vez pueda ayudar. Resulta que tengo unos nuevos y hermosos... ¡Tarán! Tecno zapatos que tienen girocosas y estabiliza mecedores para mantenerte en tus pies bailando toda la noche. Primera posición, flamencos. ¡No estoy haciendo! ¿Salvaron nuestra función? Muy bien, Kiba. Pero... Será mejor que guardes un poco para esta noche. ¡No puedo parar! Olvidé mencionar que los tecno zapatos aún no han sido probados. ¡Atrápen a ese flamenco! ¡Aaah! 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 ¡Pen-aah! ¡Pen-aah! ¿No viste a un flamenco dando vueltas por aquí, ¿o sí? Lo lamento. Parece que puse demasiados buppity brincos en los pasos de Kiba. Todos cometemos errores. Solo salvemos a mi bestie. Y nuestra función... ¡Aaah! ¡Pen-aah! No puedes saltar... ¡Aaah! ¡No puedo parar tant! ¡¡En baileaar! ¡Aaah! ¡Rodéenla! No puede saltar sobre todas nosotras. ¡Sí! ¡Sí puede! Tengo una idea. Tomen una esquina del mantel de la mesa, la lanzaremos al aire y saltarás por sus zapatos. ¡Ahora, Ruiz! ¡Perdón! Esto se está volviendo ridículo. Creo que la atraparé esta vez. ¡Oh, zanahorias! Veamos si sale bailando de una red. ¿Quisiste decir así? No hay tengan un espacio para la parte de la hand Pinko Bear. ¡Aaah! ¡Amir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos que detenerlas si queremos quitarle los zapatos. Creo que sé cómo hacerlo. Ahora, sobre los zapatos. ¡Gracias! Apenas nos queda tiempo para regresar a la presentación. Oye, Kiba, después de todo lo que pasó hoy, en realidad entiendo si quieres retirarte. ¿Hablas en serio? ¡Guau! Creo que todo ese trabajo de pies me ayudó al final. ¡Qué inspirador! ¡Ay, no! ¡No otra vez! ¡Espera, Tweet! ¡Gracias! ¡Gracias! La hora, Shinny. La gran inauguración. Creo que estamos listas. ¡Aún no! ¡Oh, Bree! ¡Twist! ¡Llegaron! ¡Eso no es todo, amiga! ¡Ah! No debieron molestarse. ¿Qué es exactamente? Yo lo llamo el cambiamágico. ¿Qué es lo que hace exactamente el cambiamágico? Intercambia sabores. Intercambia sabores. Digamos que quieres revolucionar a que saben las cosas. Tomemos un jalapeño y una goma. Los metemos. Encendemos. Y... Aún sigo trabajando los detalles. ¡Oh, oh! ¿Qué acaba de pasar? ¿Y por qué estoy usando tu ropa? Parece que intercambiamos de cuerpo. Descuida. Puedo arreglarlo. Solo necesito ajustarlo. Intercambiamos de cuerpo. ¡No! ¡Ay, no! Tienes que arreglarlo pronto. Sí. Sobre eso. ¿Es en serio? Larisa llegará en cualquier segundo para escribir una reseña de la gran inauguración. Tranquila. Fingiremos que somos la otra. Hasta que puedas solucionarlo. Sí. ¡Piki! ¡Chini! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay, no! Solo relájate. Me aseguraré que te dé una reseña de cinco estrellas. Lo prometo. Luis, intenta reparar el cambio mágico. ¡Y rápido! ¡Ajá! ¡Larisa! ¡Ringlet! Bienvenidas a la gran inauguración de... ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¡Oh! ¡El café tropical de Joko World! Bueno, eso fue un poco exagerado. Piki, ¿estás bien? Está bien. Son los nervios. Gran día. Oh, Pri, ¿qué estás haciendo aquí? Apoyo emocional. Porque no hay modo de que una inventora como yo pudiera dirigir un café. ¡Oye! Hay algo raro con ustedes dos. Oh, Larisa. ¿Quieres probar uno de los deliciosos panecillos de Piki? Mmm. Está delicioso. ¿Qué tiene tu receta? No tengo idea. Es estilo libre. De hecho, es jarabe de maple. ¿Cómo es que sabes que tiene la receta de Piki? Eh, ¿qué pasó con tu voz? Eh, nada. Solo estoy emocionada por la inauguración de mi... ¡Ah! El café. ¿Qué está pasando aquí? ¿Aquí? ¿El día de la inauguración del café tropical? Nada. Piki, tal vez deberíamos traerle a Larisa y a Ringlet una muestra de Jungle Good. ¿Muestra? ¿Por qué? ¡Porque está deliciosa! ¡Sí! ¡Oh, claro! ¡Deliciosa! ¿Cómo vas con eso, Twist? Sí. Uh-oh. ¡Oopsie! Bueno, arreglemos este desastre. ¡Qué desastre! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Una goma? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No lo toques! ¡Ah! 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 Oigan, ¿qué está pasando aquí? No hay tiempo de explicar. Necesitamos que tú, eh, es decir, Ringlet, baje de ahí. Tal vez puedas ayudar. ¡Ay, me arrepentiré de esto! ¡Ah! 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 ¡Sh! Chips almost go on a new journey To a place where you flush and the vines are green Color bright under the sun Have some fun in Junglewood Splish and splash in the rain bath Join the dance in Junglewood Grab a vine, swing side to side Water's cool No puedo creer que por fin estemos en Royal Ilewingli Es como un sueño hecho realidad Lo logramos, Rose y Whis Nuestra primera ceremonia de encantamientos Viola Pony y Bristol Bonnie deberían llegar pronto para explicarnos todo Ellas tuvieron su ceremonia de encantamientos el año pasado Y son como celebridades reales Yo también ¿Y tú, Stim? ¿Estás emocionada? ¡Aquí viene Sunrise! Señoritas, bienvenidas a Royal Ile Yo soy Viola Pony Y él es mi amigo Petit Pony Y yo soy Bristol Bonnie Y estos son mis amigos Spring, Scrumble y Grace Oigan, ¿y Grace? ¡Graise! Señoritas, vinieron desde todas partes y por varias formas Hasta nuestro reino flotante real Para recibir sus encantamientos De su majestad La reina Daviana ¡Bien! 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 Nuestra reina soberana nos pidió que aprendiéramos un poco sobre cada una de ustedes Antes del inicio de la ceremonia Comencemos con... Paulina Pegasus Presente y dispuesta Y hablando de presentes Dato curioso Me encantan los regalos Y los arcoiris Y todo lo brillante ¡Yi! ¡Yi! ¡Ah, sí! Y a Wingley también le encantan esas cosas Hola, sus altezas Soy Diana Dragon Y estoy muy emocionada por estar aquí Y me gustan los pastelillos Y los brillos Lo que es bueno Porque mis amigos todavía no están entrenados en eso ¿Aplausos? Gracias, Diana Y tú debes ser... Mmm... Déjame ver... Fallon Phoenix ¡Saludos! Sus majestades y altezas reales Yo soy Lady Fallon Y él es mi apreciado amigo Sunrise Nos encantan las gemas De todas las formas y tamaños Y adoramos la realeza Sunrise y yo estamos encantados de poder conocerlas Mmm... También preparamos una canción de celebración ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Me, me, 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 me! No creo que eso sea necesario Bueno, veamos Creo que nos falta alguien más Llegué, llegué Lamento llegar tarde Practicaba mi voltereta de doble arcoiris En Wishing Waters Y perdí la noción del tiempo Soy Maura Mermaid Y ella es mi amiga Glyde Y... Me dio... Me dio un calambre ¡Au! Ok, ok Respiren hondo Y prepárense para sorprenderse Cuando comencemos el recorrido Por el castillo de Royal Isle Para obtener sus poderes Encantamientos de la Reina Daviana Ustedes deberán tratar de completar Tres desafíos reales Cuando cada desafío esté completo Recibirán una gema Cuando tengan las tres gemas Asistirán a la ceremonia de encantamiento real Donde la Reina Daviana en persona Les hará entrega de... Sus poderes de encantamiento ¡Wow! ¿Están listos para comenzar? Damas y amigos ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Hay que comenzar! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Wow! 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 No puedo creer que todas tenemos nuestra propia habitación Con duchas de arcoiris Y fuentes de brillos encantados Mis amigos Cada uno tiene su propia cama flotante ¡Muy muy muy muy! Ah... Wiggly dice que Bristol y Piola quieren que sigamos el camino del arcoiris para llevarnos a un recorrido por el castillo ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No puedo creerlo! ¡Un salón de baile real! ¡Esta es mi habitación favorita hasta ahora! ¡Hemos visto muchas cosas hermosas este día! ¿Qué podría faltar? ¿Qué habrá del otro lado de la puerta? ¡Esta debe ser la famosa habitación armario de la reina Daviana! ¡Me encanta la reina Daviana! ¡Tiene mucho estilo! Oye, Rose, no te emociones tanto. Cuando te emocionas mucho, te da... ¡Te da hipo! ¡Es lindo! Pero es pegajoso. Y también da comezón. ¡Estás muy fría! Soy un fénix. Y para mí el frío es muy frío. Lo siento. No puedo evitarlo. Soy una sirena. Soy una criatura de agua fría. ¡Pica mucho! ¡Tengan cuidado con los brillos! No hay que arruinar la ropa de la reina Daviana. ¡Atención, señoritas! El primer desafío para obtener la primera gema mágica para ir a la ceremonia de poderes de encantamiento comienza... ¡Ahora! ¡No puede ser! ¡Está cerrada! ¡Esperen! Oigan, ¿cuál es el desafío? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ay, da comezón! Ok. Creo que debemos calmarnos y trabajar juntas para resolver el primer desafío. ¡Ni siquiera sabemos qué es! ¿Qué vamos a hacer? Fallon, deja de gritar. Están haciendo enojar a Rose y cuando se molesta ella... ¡Suelta brillos por todos lados! ¡No, no, 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 Gracias.